¿Qué es el artista que está en relación con el mundo? Yo creo que el artista está en relación con el mundo. Y el mundo plantea una cantidad de problemas políticos, pero también plantea otros problemas. Y también, por ejemplo, yo viendo los cuadros basados en naturalezas muertas que hacía Braque durante la Segunda Guerra Mundial, yo veo el mundo quebrado hasta la intimidad, hasta la intimidad. Es decir, yo los veo, los cuadros de Braque, yo los veo de esa época, de la Segunda Guerra Mundial, yo los veo políticamente. Pero políticamente, no en el sentido de acción política, sino de interpretación de la relación del hombre con el mundo. Y eso, en ese sentido, yo creo que todo mi arte ha sido político, aunque no nos lo parezca. Mi obra es eso, es mi militancia. Milito en la pintura como milito en las calles. No hago una diferencia. Nunca tuve el conflicto, ni nadie tampoco, dentro de la militancia, me ha dicho qué es lo que tenía que hacer. Siempre fui muy libre. Y si alguien me dice que tengo que hacer, por supuesto, no voy a hacerle caso. Pero siempre fui muy libre y por propia voluntad observo la realidad, veo los conflictos, trato de desentrañarlos, y eso es lo que llevo a la pintura. Gracias. 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 Gracias.